Música 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 No te desprezo a tu mirar, para la izquierda condena, no escondí que puedes fluir, ya caes en el mar. No te desprezo a tu mirar, para la izquierda condena, no escondí que puedes fluir, ya caes en el mar. No te desprezo a tu mirar, para la izquierda condena, no escondí que puedes fluir, ya caes en el mar. Gracias.